Gracias. Gozo en la angustia, nuestra cruz diaria, nos fortalece el alma. En el medio de la angustia, tu Señor es la esperanza. Bendita cruz que nos arrastra, es crecimiento en la fe, es una oportunidad de creer, de volver a ti otra vez. Carencia divina es la salvación misma, leer tu palabra es bálsamo para el alma. Caminamos a oscuras en el medio de lobos, daremos testimonio, tú lo puedes todo. Deja que te entregue esta pena que me hiere, mientras tu paz me renueve, sentirme hija tuya nuevamente. Y el segundo, no quería dejar pasar el cuerpo. Mis esperanzas en ti...